¡Suscríbete! Hoy estamos a día 3 de junio Mañana es día 4, primer día selectividad Mañana tengo el día de troncales Es decir, las asignaturas que hace todo el mundo Que se presenta selectividad Que son historia el primero, después lengua y después inglés Y luego ya después las específicas Es decir, dependiendo de las elecciones que tiene cada uno Son unas asignaturas u otras Yo por ejemplo tengo el jueves economía de la empresa Y luego el último día tengo matemáticas Las ciencias sociales, porque yo hago ciencias sociales Entonces chicos, nivel de nervios Del 0 al 100%, tengo un 20-25% No estoy muy nervioso la verdad Lo doy bastante bien, sinceramente Llevo una matada de estudio alucinante O sea, si os digo que he estado los últimos 10 días Sin salir de la biblioteca Iba por la mañana al principio A las 9 de la mañana a pillar sitio Porque la gente va como pirañas a estas alturas del año Estar allí, luego ir a comer fuera o comer en casa Y luego otra vez, y luego cenar Y luego incluso otra vez en universidades nocturnas O sea, alucinante la matada que me metía de estudio Pero bueno, hoy son las 10 y algo No creo ni que estudie a la buena noche Porque estoy destrozado, toda la cabeza cansada Y sinceramente prefiero descansar más hoy Prefiero estar más preparado para mañana Así que eso es lo que voy a hacer hoy Y nada, os cuento esto rápido para introducir este vídeo Para que sepáis lo que vais a ver hoy Para que sepáis lo que se va a vivir Os voy a contar mis experiencias Mis sensaciones Cómo os hago de cada examen Cómo está el ambiente Para que lo veáis todo Y nada chicos Deseadme suerte para mañana Porque mañana es un gran día A ver qué tal ¡Suscríbete al canal! Perdón que me si toco los ojos así Es que le toco alergia Entonces Estoy jodido ¡Ay! El caso Nos hemos despertado pronto Relativamente Porque como os dije Yo me voy a echar pronto Así que he dormido como unas casi 9 horas Y genial Me encuentro genial ahora mismo Me encuentro mucho más No sé Yo lo he hecho bien Porque me estoy súper activo ahora Voy a repasar la historia Que es el primer examen que tengo Tenemos que estar allí a las 10 menos cuarto Así que nada Tengo que ir una hora por delante Más o menos Y vamos para allí Voy a estudiar Voy a prepararme todo Y vamos al primer examen Nervios ahora Han aumentado un poco Pero básicamente por el resto Porque veo en Instagram A un montón de gente Subiendo cosas de selectividad A profesores deseándote suerte Entonces es como Hostia Es un día importante Pero realmente Por estar nervioso no estoy 40% o algo así Veamos cómo sigue esto ¿Qué? ¿Cómo ves la selectividad? Vale chicos Estamos ya aquí En una biblioteca Que hay al lado Donde vamos a hacer el examen Estamos dando el último repaso Y ahora vamos a entrar A hacer el examen Aquí el ambiente se respira Es un ambiente bastante nervioso La gente está en plan A lo loco Están un poco tensos Pero bueno Yo creo que va a salir bien Así que nada Vamos a ver ¿Qué hay? Hemos visto a Juan y por ahí Que están por ahí Así que luego saludaremos Y eso lo contamos Vamos a saludamos a Juan Somales Hemos acabado el primer examen de historia Y bueno Nuestras opciones buenas Y tengo a Juan Juan ¿Cómo va a salir el examen tío? Regular A ver En plan En casa luego Os contaré cómo ha sido En plan La clase y tal Y cómo es todo Pero bueno Os puedo decir que el examen No es más difícil De lo que parece O sea Es como Te lo plantan El primero El primero claro Solo damos uno Ahora vamos a parar a comer Y luego hacemos el agua Así que ahora sigo contando No os puedo contar mucho más Chicos Llegamos ya al barrio Llegamos a mi casa ya Y os tengo que decir Que el examen bastante bien Ahora cuando esté en casa Más tranquilo Os explicaré bien Cómo ha sido todo Para que os ponen situación De cómo ha sido todo Todo el proceso De cómo me cogen Cómo hacemos Lo del proceso De entrar al examen Cómo se da la aula Cómo nos sientan Pero bueno En general bien A ver Evidentemente ya sabéis Que yo la selectividad No la llevaba de 10 En plan De sacar una notaza extrema Pero bueno Para mi objetivo Según tenía pensado Y según mi plan Que tengo apuntado Van bien Lo que os digo Siempre también La selectividad Imprescindible Hacer unos exámenes Buenísimos las específicas Porque Por ejemplo Tenía troncales Pongo que en un examen De las troncales Tengo muy mala nota Lo que sea A lo mejor Historia me sale Un 4 o un 5 Si saco luego Las específicas Como son mates Y economías Con una taza Lo tengo hecho Eso porque cuentan por dos Y se nota bastante La verdad Luego al hacer media Así que nada Vamos a ir a casa Son las 8 de la tarde En verdad No voy a hacer mucho más Voy a ducharme Voy a cenar Repasaré un poco Economía Que es el examen Que tengo mañana A las 11 de la mañana Y luego ya Por lo demás Poco Cerraremos el día ya Así que nada chicos Luego os cuento Chicos Yo he terminado de ducharme Y ahora que tengo más tiempo Y estoy aquí más tranquilo En mi cuarto Os voy a contaros Cómo ha sido la experiencia ¿Vale? El primer día Vale Quiero que os imaginéis Conmigo la situación ¿Vale? Una universidad La facultad Una universidad Mítica facultad Con los pasillos Las taquillas Todo ello Y a lo mejor Yo que sé 6 colegios En el mismo sitio O sea en plan Como si fuera saliendo de fiesta Pero sin música Y sin estar feliz ¿Vale? Todos agobiados Mucha gente pasando De lado al pasillo Con los apuntes Agobiada Un vocerio de fondo Bueno Y cada uno iba por aulas Por nombres ¿Vale? Por apellidos Yo no soy veguería Entonces yo iba a la primera aula De todas Y iba por aulas Y cada uno se agrupaba En las puertas El proceso para entrar Es muy sencillo ¿Vale? Simplemente Estás ahí en grupo Y va la que está ahí Dirigiendo No sé si es una examinadora O no sé quién es Pero está ahí la que está Dirigiendo en el examen Empieza a leer los nombres Como si fuera a entrar A una discoteca Igual Entonces dicen El apellido tal Tal Va en orden Llega en verguería Tal No sé qué Tienes que ir allí Llegas el DNI Y pasas Los sitios nos han dejado No sé si todos los sitios de España Que han hecho selectividad O sea, pasa lo mismo A mí era una aula De estas de media U Que subía hacia arriba ¿Sabes? Como una grada Mejor Prefiero esa aula Estaba súper tranquilo Estaba bastante guay Y un sitio de diferencia Con el de al lado Es decir Estábamos como Estábamos como En la misma mesa conectada Pero a un sitio de diferencia Que era imposible Ver al del otro lado O sea, estaba bastante lejos Bastante cómodo El examen Bastante bien Y nada Eso hemos entrado Hemos hecho el examen Nos ha dado el tiempo Le ha puesto el tiempo a la pizarra Sí, todo muy americano Nos ha puesto un crómetro Ahí en el proyector Y nada Una hora y media de examen Hemos acabado Nos podemos quedar Con las hojas de los exámenes Y eso ha sido el examen El primero Luego hemos salido Hemos ido a comer Hemos ido a voltar por el segundo Exactamente el mismo proceso Para la lengua Esta vez Le hemos salido un poco más contento Porque bueno Lo llevaba mejor que la historia Y por último Inglés Que inglés lo llevaba muy bien Entonces me ha salido Un examen bastante bueno Me ha salido un examen De 8 para arriba Así que eso chicos Os veo mañana Y os sigo contando ¿Vale? Prefiero hacerla así Lo de contaros aquí Que en el momento Porque en el momento Hay mucho jaleo No os puedo explicar bien Cómo ha sido toda la experiencia No os puedo explicar bien Mis sensaciones Pero bueno eso En general Pocos nervios Estaba más observando Cómo estaba la gente Cómo era la situación Porque coño Solo se vive una vez la actividad Y también es un momento Que dices Hostia Te vas a acordar De él siempre ¿Sabes? Pero no Todo guay Todo guay Vamos a seguir trabajando Y mañana os cuento Chicos hemos acabado ya Segundo día de exámenes ¿Dónde? Chicos hemos acabado El segundo día Solo había un examen Que era el de economía Y bueno Ha sido un examen Un poco raro Porque así este examen Que en plan Siete puntos sobre diez Lo estoy yo bien Y los últimos tres puntos Están como media hora Pensando dándole vueltas al coco Y yo creo que esos tres puntos Si me faltaban He sacado dos No es que ya ha sacado Un nueve en general La nota Yo calculo Entre un sitio y medio Y un ocho y medio Por ahí va yo una nota A ver qué tal Era importante este examen Porque pondrá por dos Así que ya veremos Que tal sale Chicos vosotros ¿Qué tal habéis? ¿Qué tal habéis? ¿Tú has seguido el examen? ¿Cómo ha ido? He terminado Juan terminadito ¿no? ¿Y tú Kike? Bien, bien Mañana gratis Es que te debes ir a gratis La compresión Tienes la puta cámara Está en la cara Ya es que la impresión Entonces Juan libertad Tío ¿Tú ya estás en verano? La condicional La condicional tío Pues nada Yo mañana hago el último examen Que es matemáticas Y la gente está saliendo Un poco en parada De matemáticas Porque la están liando Están poniendo el examen Más difícil Así que Mañana os cuento Chicos Esta tarde Voy a estar como seis horas seguidas Durante el puto libre de matemáticas Haciendo ejercicios Chicos Hemos acabado el último examen De todos Ya hemos acabado Ya somos libres Ya estamos en verano Y nada Vamos a ir a tomar algo ahora Y luego ya cerraremos el día Y me pondré a editar este vídeo Porque mañana Esta mañana Me voy a salud Y ahí os intentaré grabar también algo Y chicos Ya estamos en casa Vamos a cerrar aquí el vídeo Selectividad Ha sido eso Como me la esperaba yo Me la esperaba más o menos así Un poco más estricta A lo mejor En cuanto a los armonizadores Porque siempre durante el colegio Nos están metiendo muchísimo miedo Con lo de No podéis usar pulseras Tienes que estar súper callados Nada que levantéis la cabeza Del examen Os van a mandar fuera Y no Al final es como un examen más de colegio Pero en otro lado Con otra gente Y con un ambiente diferente Porque se nota Lo que te da juegas No sé si me habéis entendido muy bien En esta última parte del vídeo Que ya estoy editándolo Pero básicamente eso Os digo que el examen de mates de hoy Me ha salido muy bien La verdad es que estoy contento Haber sacado como un 7 O algo así Para arriba Así que yo espero que bien Las notas me las darán La semana que viene Y os grabaré un reaccionando a las notas Que yo creo que puede quedar divertido Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya encantado Esta Esta iniciativa que he tenido De hacer este vídeo En días de exámenes Que yo creo que es de valorar Porque al igual que otras personas Están estudiando más O cualquier cosa Yo aquí estaba dedicando Un poco de mi tiempo cada día Para poder grabaros Y contaros mi experiencia Así que espero que esto Lo vea en los comentarios Y lo vea en los me gustas Si eres nuevo al canal De verdad suscríbete Porque se vienen vídeos increíbles Se vienen mejoras En cuanto a calidad Se vienen muchas ideas buenas En conclusión Suscríbete Porque va a ser lo mejor para ti Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Espero que Que se haya sido tan gras Como soy siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces Os vigilo Y haz el cambio Por cierto Esto lo estoy grabando Hoy día 6 Y lo voy a tener mañana día 7 Valorando vale Porque acabo la selectividad chaval Y aquí estoy Editando como un perraco Nos vemos mañana chicos Ahora si que si Adiós Chau